Amor, amor, ¿de dónde estás? Amor, amor, perdóname No superarlo a tu amor Es que viene tanto y tal vez A ver esa banda chibola de México Amor, amor, perdóname Y tal vez que te quiero a ti Amor, amor, perdóname Y tal vez que te quiero a ti Amor, 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 perdóname 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 Por mi espiritual Amor, amor, perdóname 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 Ya la aguanta un gancho ¡Gracias! 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 ¡Gracias!